142 mil personas asistieron a las 504 proyecciones de las 281 películas que participaron en el 27 Festival Internacional de Cine en Guadalajara con una inversión de 40 millones de pesos. Del 2 al 10 de marzo, esta fiesta fílmica tuvo como invitado al cine de Inglaterra con resultados positivos, dijo el rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés. Y que por ello el festival se consolida como el más prestigiado de América Latina y expande seguramente su proyección hacia otras regiones del mundo. Para 2013, los invitados del Festival Internacional de Cine en Guadalajara serán los países de la región escandinava. ¡Gracias!